Música Será fe que yo encontré Esa noche te nubla Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Que ella me enamoré Aunque nunca la conocí Soñó con su querer Y en sus brazos quiero morir Me descubro que la abriga la radio Me refiero que la vuelvo a unir Que no quiero descubrir en el carro A la luna quiero subir Voy desvelado Por las calles Esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Confiar nada Voy desvelado Y ese deseo No me deja descansar Porque despierto Yo te vuelvo a llamar Y yo seguiré Desvelado y sin amor Música Segurado y sin amor Será fe que yo encontré Que esa voz se perdura Y me llena de placer Me cuento tan importante, ya me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño por su querer Y en sus brazos quiero volver, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a vivir, en el cielo busco miles de ellas A mi luna quiero subir, voy desvelado Por estas calles esperando ninguna A mi luna quiero cantar, ahí sabes de a qué yo quiero amar ¿Dónde estará? Voy desvelado Y ese deseo no me deja descansar Porque desviento yo te vuelvo a cantar Yo seguiré desvelado y sin lado Y ese deseo no me deja descansar Con ese deseo no me gusta ¡Amor! Desperado y picado Muchas felicidades mía, muchas felicidades a todos los amigos que nos acompañan esta noche Muchas gracias, muchas gracias mía